¿Dónde estás? Y aquí está el dúo dinámico, Yayo y el frame game Vamos a ver si podemos... ¡Córrele, Yayito, para entrar! ¡Quedan 13 segundos! ¡Sí! El dúo dinámico, venga ¡Venga! Listo Venga, primer juego es la de Luz Verde y Luz Roja Creo que ya todos sabemos cómo va el orden entonces Luz Verde y Luz Roja, Galleta, Noche y empezamos con todo lo demás ¡Venga! Bienvenidos a Squid Game Este es el primero de muchos juegos, Luz Roja y Luz Verde Llega al otro lado y estarás a salvo Carita feliz, Carita fachera, facherita Y bueno chicos, bienvenidos a este juego del calamar A esa la deberían de matar por moverse La verdad, las cosas como son Dentro de los primeros tres, como siempre Corre Freddy No, mataron a uno Luz Verde, vámonos, vámonos Ay, se están echando como palomitas Caen una tras otra Listo ¿Dónde estás mi hueño yungas? No me digas que ya moriste Sí, bro Te defenestraron ¿Pero por qué? Me morí ¿Cómo? Pero eres mi gallo Y así morí Morí El día en que te fuiste así de mí Ya estoy alrededor del árbol, eh Pues date uno Y a ver hasta dónde llego Y así la hacemos Te espero, bro Bueno Que aquí tardan un chorro Uno ya acabó Pero tienen que esperar a los demás Mira Acá hay otro Uno Y nomás se hacen pendejos Porque deberían de entrar Y ya avanzamos más rápido Ojalá y los maten todo Por pinches chistositos Pues se supone que ya están todos adentro, ¿no? ¿O quién queda? Ah, qué desprende Ah, qué Una vez que ya Entraste ¿Ya puedes salir? ¿Es en serio? ¿Pero qué ha pasado? Ah, bueno Ya Todos los jugadores Han sido En la final O han fallecido Y así matamos a la mitad del equipo Venga La siguiente es la galleta Obviamente Esta galletita Como causa Dolores de cabeza Venga Si esta galleta se rompe Serás eliminado Ya nos ha tocado Las tres más difíciles Estrellas El paraguas Esto está fácil Ahí está Listo Mi galletita Ahí quedó Ahí está Esta ya también Ya terminó Muy bien Muy bien Ahora aquí Venga, venga Venga No ves No ves Nada No ves Nada No ves Si, si, si Si, si Si, si Tú no ves Nada Ah, le tocó Estrella Además al perro Este sí Se va a morir Yo dije No mal Se murió Dice Cuanto tiempo llevas Freddy Y vamos apenas Una horita Bro Ah, bien La noche De la purga Vamos a ver Cuanto tiempo podemos aguantar O si es que la ganamos El Freddy se posiciona Como el viejito Hasta arriba Hasta arriba De las camas No lo puedo creer Está dando vueltas Dice Cómo es posible Que hayamos llegado Sin morir Vamos por ese premio Si llegamos a la final Me voy a comprar Un control nuevo De Xbox Dice el Freddy Y empieza la matación Estos weyes Están saltando bien a gustir Viene un cuate Pero yo me voy No hombre Yo no quiero alianzas Yo no quiero ser aliade De nadie Acá viene otro Está saltando por aquí Está saltando por allá Yo quiero estar solo Yo estoy solito Solito Sin mi compañía Vámonos Vámonos Gordito Tenemos a alguien acá Cerquita de nosotros Naranja Aquí hay uno Pero se bajó Perfecto No hay ningún problema Yo me la voy A ingeniar solo Estoy con un bate De baseball Al primero que se acerque Me lo echo Pero le doy uno así Otro Ahí vienen dos Se acaba de morir uno Pero uno se escucha El Venga Ah mira El video está bajando Vida Los muchachos Están peleando Chido Acá de este lado Se están peleando Otros dos ¿Quién sobrevivirá? El buen Befi O el buen Dati Creo que se llaman ¿Qué? Pero que demonios ¿Por qué no se ponen Nombres normales? Juan Domingo No sé Algo Acá estos dos Ah Si le pegó Chido Le bajó un chorro De vida Yo creo que lo conectó Muy bien A la cabeza Ese muchacho Ya está muerto Nomás No le han avisado No le han avisado Ay güey También le bajaron Buena vida Al que estaban Percibiendo Este muchacho Se muere Pues vamos a Vamos a intentar A ver si lo podemos Matar Si lo perseguimos Lo perseguimos Ay si le bajé A ese güey Perdóname No me mis Y me la pelaste Ah que pido Dice ¿Hoy no vas a jugar Fortnite? Si hermano Pero más tardecito Ahorita a las Tres y media Cuatro Voy a estar viendo A Super Luis Para verlo de Minecraft Para ver el servidor Y después de eso Eh Jugaremos Fortnite Ah no Hellblade Y después Fortnite En la noche Como siempre Yo creo que Como a las 7 Vamos a jugar Un poquito De Hellblade Hoy No viamón Entonces Tengo mucha chance Para jugar Mi lado Tiene 700 Nada mal 700 Tiene 800 puntos Vamos bien Estamos muy bien La verdad Oh yeah Oh yeah Listo Y sobrevivimos Quedamos de pie Lo logramos, lo vencimos El sabroso Ronnie Que buen equipo, Evi Belión Pues estuvo bastante bien Estuvo muy bien Ahora que sigue el puente de vidrio Vean como se hace chicos, quiero que lo vean Yadito estas en el lobby por si muero Ok, creo que Yadito no contesta ¿Qué pasó bro? Ah, que si estas en el lobby Si, si, si Va, 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 porque ya vienen los videos Y pues están cayendo muy rápido Acá los muchachos y me están empujando Entonces, o uno de dos O paso y no hay pedo O se van a morir todos No, güey Es justo lo que estaba diciendo Ese pendejo me empujó Pero es que que huevos O sea, por qué Me cagan los pinches escuincles A ver Vámonos ¿Qué? ¿Pero? No, no, no Yo no quiero regresar al vestíbulo de nadie O sea, yo quiero regresar Ahí está A ver, Yadito Vamos a ir a tu juego A tu lugar de origen Unirse Ahí está Perfecto Estamos uniéndonos con un buen Yayo De Rock in the Way Recuerden seguirlo en sus redes sociales Aquí estamos juntos hermano Por favor no te mueras a la primera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rock in the Way Rock Rock ¿Qué? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? No te veo Ya estoy aquí Acá No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Yo en medio ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Estoy aquí en medio? ¿Pero en qué parte, güey? Estoy en medio de las camas Yo también estoy en medio de las camas, güey Oh, cielos Por eso te estoy preguntando A ver No, no estás conmigo, güey A ver Si no, ni de pedo está conmigo el Rock in the Way A ver Vamos a volver a intentar Efe Pues es que ese pendejo me empujó Ustedes bien A ver, ¿dónde estás? Aquí estás ya Aquí está el buen Yayungas Con el Pre-Games Vamos a iniciar la partida nuevamente Vamos a intentarla A lograrla A concretarla Porque obviamente hoy la ganamos Hoy tenemos que hacer la win Tenemos que hacer una win, por favor Venga, 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 Yayo Venga, 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 Yayo Venga, 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 Yayo Venga, 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 Yayo Con los Fox ¿Cuánto falta para que nos meta? 20 segundos Va, 20 19 18 17 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 0 Sí Vámonos a iniciar la partida Bueno, bueno, bueno Luz verde y luz roja Vamos a iniciar a este nuevo desafío Vamos a ver qué tantas habilidades Está el Freddy Games No te muevas de tu asiento ¿Dónde estás, bro? Únete, güey Agrégame y te unes Yo estoy aquí Hasta el lado derecho Ya, ya te vi Acá estás Vámonos Ah, el de Minecraft Sí, 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 cómo no ¿Cómo? ¿Te mataron? Sí No mames Bueno, te observo No, échate Ahora sí Ya estuve completo Antes de la culpa Es que como los güeyes Saltaban bien bonito Dije Si salto no pasa nada ¿Te mataron? Sí, güey Pero, pero para llevar No mames Yo sí tuve completamente la culpa A ver, ya regresé al vestíbulo Vale Nada, nada, que sí me mames No mames Es que yo también estoy salte y salte ¿Dónde estás, Yayo? Yayo, no te veo, Yayo ¿Dónde estás, Yayo? Ahí estoy Acabo de aparecer Yo también Pero bueno, estoy justo en medio ¿Dónde estás tú? Ah, estoy En el inicio de las cámaras A ver, déjame Es que todavía no aparezco Acá, 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 acá Estamos Rocking the Way Y el buen Freddy Games oficial Ya saben, aquí hay Vámonos Un minuto 46 Tengo todavía falta un poquito Pero ahora sí me mames Es que ¿A poco no? Estamos listos Ready for this shit Vamos a darle Necesitamos ganar por lo menos una Una, una Con que ganamos una Estoy más que feliz Más que satisfecho Como debe de ser Recuerden que ahorita vamos a jugar Este Después sigue con El buen este Hellblade Y después le daremos A otro tipo de juegos Chicos Fortnite En la noche Es que sí Porque Digo, también tenemos que avanzar Al Hellblade Güey ¿Qué dice la gente? Bah, lo que diga la gente En el público Fortnite O Hellblade ¿Qué dice el público? Lo que quieran No tengo ¿Qué dice el público? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el público? 40 segundos De mamá ¿Cómo dice? Es más Déjenme Voy a Es más Vean Vean todo el tiempo que dan Voy a ir por mi refresquito Me lo voy a servir Y voy a empezar a jugar Para que vean Chequen Chequen nada más Cuéntenme Cuéntenme el tiempo Freddy Pro Va a empezar Qué obole Les dije Todavía fui por mi coquita Y hasta me la serví Y todavía voy a tener chance De jugar Vean Y como Y vean Les voy hasta alcanzar Van a ver Chequen ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieres jugar Fortnite! Va, va, va ¡Pues ni modo! En vez de Hellblade Le damos al Fortnite Sin pedo Lo que ustedes quieran Venga, venga Dime que no te moriste Milla y yo No Eso Ya voy a llegar con la mona Ya llegué Ya voy a la mitad Pero pues Estoy con la bola de gente Ya llegué Listo Ya también Ya llegué Estamos aquí con la mona Vamos a subir Ya se quita Se quita Ustedes no se saben El truco Estoy con Rock's the Way Aquí en la cabeza Ahora vamos a hacer El saludo Es Hi my future Ah no Es que digo ¿Cómo? Esa es otra Esa es otra cosa ¿Cómo puedes hacer El saludo? Ah Le pones en 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 las tres líneas Wey Te vas a emotes Y seleccionas un emote Ah ya Hay el de Stadium El de .2 El de Hello Hola Hello 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 Estoy arriba de ti Ja 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 Y bueno chicos Esto ha sido Una experiencia interesante Vamos a tratar de lograr Una victoria magistral Con nada menos Y nada más Que el poderosismo Free Games Aquí en su Roblox En un juego Que está diseñado Para menores Para Pues gente De menos de 12 años Y la verdad Está bien Está Chido Pero Yo por ejemplo Por mi parte No podría estar Más de dos horas Aquí jugando Este juego No por mala onda Ni mucho menos Pero la verdad Se me hace muy monótono O sea Muy repetitivo Muy repetitivo Muy repetitivo Hay juegos muy buenos Como el de la galletita Ese sí está chido Como que sí Tienes que darle acá Pum 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 Pero otro tipo La neta no tanto Va el balo de la galletita Ajá Fincha estrella we También No mames Es que la puedes dejar Este presionada we Ahí está Ay we Quedó bien quebrada la mía Casi me ando motando Pero bueno Nada del otro mundo La verdad Vamos a ponerle acá Vamos a saltar Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y es el tiempo Se acabo A ver que figuras hay El paraguas El triángulo El círculo Tan chido Tan chido Pero sí El siete ¿Dónde estás? Vamos ¿Dónde estás? Yo estoy aquí saltando Mira A ver Ya me subí ¿En dónde? ¿En qué parte? En la última camita Pegada A la puerta Ya te vi Y si nos sumimos Y matamos al murato Del arte Porque son chorros Hay que ver El 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 Sí Ay Ya me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Sube Ya no Sube Güey 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 Mueve este Diego Porque van sobre de tisbe Güey 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 Espérame Este ya yo Ve en ti Güey güey Ahí viene Ahí viene el de lado Güey El murato Vamos sobre el murato Vamos sobre el murato Sí Ya se fue Le hundió al destino ¿Por qué no le pega? Pero a mí no Yo yo Aquí está Pues es que no No pega el murato Con qué le pegas Güey Con el gatillo Del de atrás Posterior ¿No? Ajá Mata al Alex Güey Está aquí el Alex Está aquí el Alex Güey Sí Mátalo Mátalo Pero no le puedo pegar Güey ¿Ya se me va a morir? 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 ¿Ya? Ah, bien, bien Vámonos con el de arriba Vente Vámonos con el de arriba Aquí está también Bien majita Acaba de bajar Acaba de bajar Se está mandando pa' acá ¿Te estás dándome cuenta Que somos los bullies? Sí Ay, ya terminó No Que no le pude dar A la vieja ¿Cómo? Pero Eh, ni siquiera le pegan Güey Valde la cuerda, ¿no? Dice Freddy Muchas gracias Muchas, muchas gracias Néstor Venga Tú dime que estás De mi lado Vámonos Sí, sí Estás de mi lado Sí, estás de mi lado Ah, va Démosle 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 Tenemos que ganarla, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Con qué se le da? También con gatillo, ¿no? Ajá Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que se vea Todas nuestras noches De jalación Échale, Vladimir Vamos, Vladimir Oh, yeah Motherfuckers Ok Llevamos mil doscientos El otro tipo Me ha subido de mil Pobrecitos Pero nos bajaron Nos bajaron Mil trescientos No van a ganar No van a ganar No van a ganar Pues dale, güey Porque, ¿qué crees? Jejejeje Bajamos muy rápido Ahí está Ay, güey Ok Sigue ese pie Después de esto No mames No sé cómo le hicimos Pero, ay, güey Se van a caer los otros ¿Ya viste? Sí Ah, la bestia Sí se van a caer Ok Sigue el de los cristales Yo voy primero Yo voy primero Chínganme, su madre Vean Así se hace, perros No, güey Qué pendejo Lleva la mitad, güey Pinche cámara Si no se hubiera Morido la cámara, güey ¿Te caíste? Sí, güey Lleva la mitad No, güey Pero la cámara Pinche cámara Del destino de mierda ¿Cómo? ¿Dónde está Yayo? Vente, vente, vente Ah, está hasta atrás Bien Aquí está Ahí está Rock in the way Está saltando Venga Siguiente Le pega Sube A la izquierda Papu Enfrente Vuelva a saltar Enfrente Otra vez Enfrente Espera al angelito Salta, salta, salta Rápido Así como el Fortnite, güey Otro, otro, otro No, es que tienes que saltar rápido No te debes de sostener, güey Ajá O sea, saltas y pum, pum, pum Salta, 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 salta Sí Bueno Ni pedo Vámonos Vámonos Y vamos a jugar al buen Roblox nuevamente Nos vamos con el buen Rock in the way Vamos a unirnos a la partida Ah, pero esto estuvo chido Eh, la verdad sí, güey Es que si estamos los dos juntos No está tan peor Sí, no ¿Dónde estás, Yayito? ¿Dónde estás? Estoy aquí en medio Estamos aquí atrás Oh, yeah Bueno, fucker Estamos desapareciendo Estamos aquí Estamos aquí, hermano ¿Qué le digas? Estaría chido que se pudieran hacer Los gestos de abrazo del oso Y así Ah, sí, mon Pues son los emotes, güey Pero hay que comprarnos Sí Ah, pero aquí no hay emotes De abrazo del oso Y así ¿Quién sabe, güey? No Digo, no les he enfiado, la verdad Vente, corre, 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 corre Nos metemos en el otro Ya estoy adentro Perfecto Dice Le hiciste como en la serie Obvio, papi Yo soy fiel así a la serie Venga ¿Dónde está, Yayito? ¿Qué soy, bro? ¿No entré? ¿Ya entraste? Ya, güey Ah, no, ma Yo no entré ¿Qué onda? ¿No me dejó entrar? No, mami A ver, no te vayas a mover Pero yo No te muevas, no te muevas No te muevas, ya voy Ya voy, chico Pero yo Ajá, pero yo estaba aquí Pero te tienes que meter a la sala Por eso Pero no me dejó entrar, bro Pues córrele Para que no te dejen otra vez afuera No Es que yo estoy aquí Estoy en la puerta Ahí estás Ya estoy Yo también ya estoy aquí Mira, estoy en la esquinita del lado izquierdo ¿Dónde estás? A ver Ah, ya, ya te vi Ya te vi Y aquí está El fabuloso Freddy Games Con el buen Yayo ¿Dónde estás, Yayo? Aquí estoy Aquí estoy ¿No te me desapare? Creo que ya me metió O no sé No sé qué onda No, güey No me digas que ya te metieron Sí, me metió Salte, güey Salte, rápido, rápido Corre Pero me metió Ponte en unir rápido Y nos metemos juntos Porque si no Nos van a volver a sacar Dices ¿Están todos los juegos de la serie? Creo que sí La verdad Nada más hemos llegado Hasta las canicas En donde perdí Y perdí yo solo, güey ¿Dónde estás, Yayo? Espérame, espérame Corre, Yayo, corre Ya Ya me uní a tu juego Va Aquí estás, aquí estás Vente, córrele Ya voy, ya voy, ya voy Es que me está uniendo Corre, corre, corre Sígueme, sígueme, sígueme Ya voy, ya voy Corre Corre Ya voy, ya voy, ya voy No te detengas Vamos, vamos Ya Bueno, nos quedamos aquí Tú y yo Hola Chango Ah, es que ya habían entrado Por eso, pero está bien Y así por lo menos ya Si se vuelven a unir Ya estamos Sí, ya entramos O sea, ya nada más no salgas, güey Sí, ya no Porque si te sales Y te vuelves a meter Creo que no pueden acontar Sí, es que quién sabe qué onda Está loquito Tiene sueño, güey Sí Tiene sueño El Roblox ¿Cómo estás, mi Neftali? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya van a ser las 3 de la tarde Muchachos, niños Se hizo rápido, eh La verdad Se hizo muy, muy, muy rápido A ver, ¿cuánto falta? Como un minuto, ¿no? Ah, tengo 300 de dinero, güey Sí, yo tengo 340 ¿Y qué podemos hacer con eso? No sé Eh, ya ves que te dije ayer Que qué se podía hacer con ese dinero Pues no sé Ok ¿Y ya ganaste una? Ya, ya gané una Eso Bien, bien, bien Ya vamos a entrar, eh No te vayas a mover, Yayito Por favor Ajá ¿Dónde estás tú? Para estar juntitos Acá está Ruffin de Wey Dime que te metiste Dime que te metiste Sí Bien Acá estás, acá estás Sí Aquí estamos Arriba de Yayo Jejeje Vente ¿Yo bien? ¿Y usted? Muy bien, mi estimado ¿Dónde está el limón? Muy bien Bienvenidos a Squid Game Este es el primero de muchos juegos Luz roja Luz verde Vamos a ver si lo logramos Llega al otro lado Y estarás al salvo Carita fachera Carita fachera Facherita Venga Vámonos Mira, estamos liderando el equipo Güey Pero es que te mueves un segundo más, güey Si la haces bien, este Ve, míralo No mames Yo me quedo bien quieto Luego, luego Que se pone, güey Y tú le sigues los pasos Estás loco Estás loco, muchacho Llegamos, papi Ah, primero sin llegar, eh Ay, güey No me dejo subir Ay, ya me atoré Auxilio Yo también me atoré Me atoré Hermano Me atorí Me atorí No sé si ve Mona cochina Güey, no puedo subir Ahí está Ya, por fin Saludo Oficial Hi Führer Ah, no Ese es otro Ese es otro canal, ¿verdad? Si se tiene suerte Eh, tiene un buen suerte Mira Parece que todos los ganadores han llegado al final O han fallecido Nosotros ganamos Somos los ganadores de la primera ronda Vamos a ver la segunda ronda Cómo nos va Vamos a ver qué tan buenos O qué tan malos somos Venga 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 Si esta galleta se rompe Serás eliminado Me la pela usted su galleta Fufufu Círculo Buam Estrellita Ah, mira Me tocó un circulito No, me tocó un triángulo Bien, todos Terminé Circulito Ahí está Ay, güey ¿Qué? Nada Que se están metiendo en mi En mi galleta Ya Ven aquí Ahora métete en la galleta de este güey Ah Jejeje Jejeje Toma, toma No veas No veas No veas No veas No veas Te van a matar Te van a matar No veas No veas Si lo mataron Si lo mataron No veas No veas No veas Ah, no, güey Ah, si vio Si vio Si vio Vente, Yayo Igual, igual Vamos a empezar la 3312 ¿Dónde estás? 3312 ¿Dónde estás? Estoy Estoy en medio Pero ¿A dónde te gusta? Acá, 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 acá Vente, Yayo Sígueme, sígueme, sígueme Vamos a subirnos aquí en la esquina Que crean que somos indefensos Vamos a aplicar la misma La cochina La puerrocota Vamos a hacer que este Ay, güey Te caíste Sí Vamos a hacer el de gueto aquí Venga Ahora sí Ahora sí les puedo pegar Vámonos, Yayito Espérate, espérate, espérate No, o sea, estamos Aquí abajo hay uno Pero me voy, voy, voy Ay, me lo eché Ayuda ¿Tú eres el que me está siguiendo? Sí Sí, sí Vente, vente, vente Ay, güey No mames, no Ay Ay Vete, Yayo, vete Está muy perro Aquello nunca se va a morir Ah, sí, bueno, vamos Y le dio un patazo ese, güey ¿Dónde estás, Yayo? Acá estoy, acá estoy Ay, acá estás, Yayo Perfecto, ya voy Aquí estás, aquí estás Te van a matar Aquí te defendí, rechido, güey A la vieja, a la vieja, a la vieja Ay, güey, que si me das a mí No, no, no A la vieja, a la vieja, a la vieja Ay, güey Ay, me dieron a mí Perdóname, Yayo Vete, Yayo, vete Vente, Yayo ¿Para qué, güey? Espérame, espérame ¿Qué estás persiguiendo, güey? Déjame te ayudo Sí, ya, sí Déjame te ayudo Ay, ay Corre, Yayo Voy, voy, voy Corre, Yayo Ay, Yayo Dije que corras Espérame, espérame Ya Sube, 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 sube Ahí está, ahí está, ahí está Ya nos salvamos, güey Sí, ya Y casi nos echamos a la otra Dice, bro, ya son las tres exactos Métete a la llamada Estamos en el de porno y pro Porque ya Esta es la última partida Va, va, va Ahora sí Vamos a jalar ¿Cómo? Nos la vamos a jalar juntos, Yayo Sí, estamos en el mismo equipo Sí Vamos, vamos Sí, venga Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, venga, venga Con gatillo, ¿verdad? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oh Duro, duro, duro Duro, duro, duro No, guau Jálale más fuerte, Yayo Dale, dale, dale Vamos Duro No Duro, Yayo No podemos No, mami Son fuertes los otros dos, güeyes Corre, Yayo Vamos No, mami Le estoy dando, güey No, le están jalando, güey No Por tu jefecita, dale, Yayo Por tu jefecita, güey Dale, güey Tres segundos Ya, ya, ya Ay, no, mami Fan de Chayanne Le jalaste muy poquito, eh Si así se la vas a jalar a Chayanne No funciona Güey, hicimos todo el trabajo ¿Qué sigue? A los cristales Mamá, me la voy a chutar por el equipo Déjame, me la doy Quítate Así se hace, perros Así se hace ¿Eh? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué genialidad fue eso? Sí Soy un monstruo en esto Sí Ah, pero hace rato Pararara No, Yayo no Ay, no ¿Te moriste? Me morí No, Yayo no ¿Por qué? Mi compa se murió, güey ¿Qué pedo? Sí Sígule, sígule, sígule Queda 20 segundos, güey Y no te puedo empujar Perro Quedamos cuatro Quedamos cuatro nada más No puede ser Venga Venga, eres Mira, me encantan los pelirrojos Pero tienes cara de oso ¡Ay, no! Te necesitaba aquí, Yayito Sígule, sígule ¡No! ¿En lo de las canicas? No, güey En el de ya sabes qué hacer ¿Cómo? Corre esto Venga Vamos a dormir un día más Sí, sí, sí 69 Que número tan más rico Voy sobre la vieja Voy sobre la vieja Chingue la sopa Si muero moriré con mi amigo Ven acá, Fabiola Fan de Chayanne Te voy a matar ¡Ah! Fan de Chayanne Si me acaso Déjame te doy un matazo Fan de Chayanne Ven acá Fan de Chayanne Te voy a dar un patazo Pero que no te muevas Que no es que te intento matar ¡No! Ay, me intentaron matar a Miguel Y se siente bien feo Camarada No me siento matar Intenta matar esa vieja Vámonos sobre la fan de Chayanne No, se perdió ¡Fuck! ¡Ay, sobreviví! ¡Qué buena! ¡Qué buena, señores y señores! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos esta noche De la purga De la demolición ¡Sí! También Tengo un Ay, pues Si le di un trancatito ¡No! Las canicas, güey No Es que las pinches canicas, güey Le tengo que atinar a dos, güey Es horrible Venga Es que, güey Y si adivinan más perderás Dos, güey Que si nada más Si aciertas ganas una ¡Qué asquerosidad! Con dos que ganes Ya, ya gané Pero no Venga ¡Yeguito! Tú eres Mi ángel de la guarda ¿Qué escojo? ¿PAR o impar primero? ¡PAR! Va Vámonos con par Listo ¡PAR! Ya escogí par Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Era impar! ¡Perdí! Dos canicas Ok, tengo otra chance Vámonos por par otra vez La probabilidad de que sea impar Es muy, muy baja Vámonos Par Por favor, par Par, 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 par ¡Sí! Ganamos una canica Bien Tenemos otro día para morir ¿PAR o impar? ¡PAR! ¡CHINGE SE MADRE! ¡No! ¿Impar, seguro? Sí, yo vengo que impar Va, impar, impar, va Va, vamos a hacerle caso a Yayo ¡Sí, Yayo! ¡Bien! ¿Cuál sigue? ¿PAR o impar? Impar, güey Va, 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 impar Vamos a hacerle caso a Yayo Tenemos cinco canicas Cinco ¡Noooo! ¿No? ¡No! ¡Pero ganamos! ¡No importa! ¡Ganamos! Tienes más de cero canicas ¿Cómo? ¿Cómo? Si tengo tres canicas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Ok ¡Ah! ¡Quedamos fan de Chayanne y yo, güey! ¡Ah! Y el otro ¡No! ¡Quedamos los mismos cuatro! ¡No puedo! ¡Sí! ¿Ya saben qué haces? ¡Noooo! ¡Fan de Chayanne va a venir sobre de mí! ¡Güey! ¿Son dos purgas? ¿Son cada juego y purga? ¿Es en serio? Mira, van a ir sobre la fan de Chayanne, güey ¡Venga, venga! ¡Venga! Aquí viene uno Aquí viene ese, güey Ok, sí podemos Si podemos aguantar la purga Venga Nunca habíamos llegado tan lejos, Freddy Tenemos que poder Tenemos que poder Se puede Se logra Se concreta Se mamó ¿Dónde están los otros dos? Se fueron a esconder muy bien Aquí hay uno Y los otros dos ¿Qué pedo? ¿La novia de Chayanne dónde está? No sé Se escondió muy bien ¡Ay, Dios! Míralo Ese sí se ve por su estelita Ya, 20 segundos Venga Respira, Freddy Kun Saca el aire 17 16 15 14 Ahí viene Ahí viene Llama más temprano 4 1 ¡Sí! ¡Ganamos! Espero que todos Ya han tenido una buena noche Pues más o menos Ven acá novia de Chayanne Te voy a dar un trancacito Aunque sea Órale Si le di ¿Qué sigue? ¿Cómo? ¿Ya? ¿La gané? ¿Es en serio? ¿La ganamos? ¿Ya? ¿Ya? Sobre 10 Freddy's? La verdad Es buen juego Lo recomiendo Por lo menos Una tardecita de ocio Pero no hay mucho juego Que sacarles Salvo que estés con amigos Entonces chicos Muchas gracias Para los que vinieron En este especial Del juego Del calamar Ya que todo el mundo Lo estaba jugando Se despide Recuerden Síganos en nuestras redes sociales Que es Instagram Facebook Y YouTube Así como en Twitch Página Twitch.tv Diagonal Freddy Games Oficial Espero que estén muy bien Y que hayan tenido una buena tarde Nos vemos ahorita Con Fortnite O con Hellblade Cuídense Bye Los quiero mucho Nos vemos Adiós Super Luis Te veo en el Discord Bye Chau